Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Matemáticas Navarro. En el vídeo de hoy os traigo un ejercicio con 5 ecuaciones de primer grado. Además, como podéis ver, estas ecuaciones las he catalogado como ecuaciones de primer grado sencillas. ¿Por qué? Porque no aparecen en ellas ni paréntesis ni denominadores. Bueno, pues vamos a ver aquí, en el margen derecho, como podéis ver, vamos a efectuar tres pasos para resolver este tipo de ecuaciones. El primero de ellos consiste en transponer, que ahora veremos cómo es. Y, básicamente, lo que vamos a hacer en este primer paso es pasar todos los términos con x a la parte izquierda del igual y todos los términos que no tengan x, es decir, los coeficientes numéricos, a la parte derecha del igual. Reducir significa que una vez que ya tengamos todas las x agrupadas en la parte izquierda del igual y todos los números en la parte derecha, vamos a simplificar estos términos sumando o restando. Y, por último, despejar consiste en dejar la x sola. Para ello, si hay un número que multiplica la x, pasará al otro lado dividiendo o, si hubiera un número que dividiera a la x al otro lado, pasaría multiplicando. Y, por último, y antes de empezar con el ejercicio, tenéis aquí casos especiales que podrían aparecer. ¿Cuáles son estos casos especiales? Pues que me aparezca, a la hora de resolver la ecuación, 0x igual a 0. En este caso habría infinitas soluciones, ya que x puede valer el número que tú quieras. Por ejemplo, 0 por 5 es 0, 0 por 7 también es 0, es decir, 0 por lo que valga la x siempre va a salir 0. Y otro caso especial sería 0x igual a un número distinto de 0. Por ejemplo, 0x podría ser, en mi ejercicio, 6. 0 multiplicado por cualquier número nunca me va a salir 6, porque 0 por cualquier número siempre es 0. Entonces esto es una ecuación sin solución. Bueno, dicho esto, que era un poquito la teoría que necesitamos manejar, vamos a proceder a realizar el primero de los ejercicios. Bueno, pues tenemos aquí, en el apartado A, esta ecuación, 2x menos 5 más 3x más 1 es igual a 3x menos 2. Bien, vamos a marcar, para que lo veamos bien, con el color rojo todos los términos que tengan x. 2x, 2x, 3x, bueno, sería más 3x, y por aquí tenía otro término con x, que sería otra vez 3x. Y en azul todos los términos que no tengan x. Pues el menor 5, el más 1 y el menor 2. Como os dije, vamos a pasar todo lo que tenga x a la izquierda del igual. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ello? Pues tener en cuenta que cuando pasamos un término de un lado al otro del igual, se cambia el signo de este término. Es decir, que este 3x, si yo lo quiero llevar aquí a la izquierda, donde vamos a tener todas las x, va a pasar pero con signo negativo. Al igual va a ocurrir con este menor 5, que lo pasaremos aquí al lado derecho, que pasará con signo negativo, y este 1, que al pasarlo aquí, va a pasar con signo negativo. Bueno, pues entonces vamos a hacer el paso 1. El 2x le dejamos tal cual estaba, el 3x también. Y ahora el 3x, que estaba a la derecha del igual, pasa como menos 3x. En el lado derecho del igual, el menor 2 ya estaba, lo dejamos tal cual está. El menor 5 lo estoy cambiando de lado, porque estaba a la izquierda del igual, ahora en la derecha, pues pasa como más 5. Y el más 1, que estaba a la izquierda del igual, pasa a la derecha como menos 1. Os marco en amarillo los cambios que hemos efectuado. Este es el que hemos añadido a la izquierda y a la derecha. Hemos añadido el 5 y el menos 1. ¿Veis? Estos 3 términos en amarillo son los que hemos cambiado el signo. Paso 2. Hemos dicho que era reducir. Bueno, pues reducir significa sumar o restar términos semejantes. 2x más 3x son 5x y 5x menos 3x, 2x. Y al otro lado del igual vamos a hacer lo mismo, pues sería 5 menos 2, 3 y 3 menos 1, 2. Ya hemos reducido. Último paso. Despejar. Pues tengo un número que multiplica la x, que en este caso es un 2. Si no aparece nada, ya sabéis que es una multiplicación. Pues el 2, como está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo. Es decir, este 2 va a pasar aquí dividiendo. Sería 2 entre 2, con lo cual x, 2 entre 2 es 1. Y esta sería la solución de la primera ecuación. Bueno, en los siguientes apartados vamos a ir un poquito más rápido porque es siempre la misma mecánica. En este primer apartado he ido más lento para que veáis paso a paso la manera de proceder. Pero luego ya esto, a medida que vayáis cogiendo más habilidad con las ecuaciones, pues se puede ir a hacer mucho más rápido. Bueno, vamos a copiar el apartado b. Ya lo tenemos aquí. Y como he dicho, vamos a ir un poquito más rápido. 6x menos 1 más x es igual a 4 menos 5x más 3. Bueno, como hemos hecho antes, todo lo que tenga x a la izquierda. Vamos a transponer términos. 6x ya está a la izquierda y más x también. Y ahora el menos 5 le vamos a trasladar de la derecha a la izquierda. Este menos 5. Con lo cual le cambio el signo y va a pasar como más 5x. A la derecha del igual tengo el 4, tengo el 3. Y ahora vamos a ver que el menos 1 va a pasar también a la parte derecha del igual. Este le tenemos que pasar aquí. Como era menos 1, va a pasar al otro lado como más 1. Paso 2. Reducimos términos semejantes. 6x más x. Recordad que x es lo mismo que 1x. 6x más 1x es 7x más 5x es 12x. 4 más 3 es 7x más 1 es 8. Y por último vamos a despejar. Es decir, que este 12 que está aquí multiplicando lo vamos a pasar al otro lado dividiendo. Con lo cual x será 8 entre 12. Que es una fracción que podemos simplificar. dividiendo entre 4, 8 entre 4 es 2, 12 entre 4 es 3. Con lo cual x es igual a 2 tercios. Conviene dejarlo siempre en forma de fracción. Porque si ponéis la división, muchas veces nos gusta obtener el número decimal. En este caso no es una división exacta. Y estamos perdiendo decimales a la hora de hacer la división. Bueno, vamos con el apartado c. Sería 4x más 2 más 7x. 4x más 2 más 7x es igual a... 10x más 3 más x. Bueno, procedemos del mismo modo. Todo lo que tenga x a la izquierda del igual. El 4x ya está. Lo dejamos con su signo porque ya está en la izquierda del igual. El 7x igual. El 10x pasa a la izquierda como negativo. Porque lo hemos cambiado. Y este x también pasa como negativo. En el lado derecho que tengo, pues el 3 y el 2, que estaba positivo en la izquierda, veis. Va a pasar a este lado negativo. Como menos 2. 4 y 7, 11. 11 menos 10, 1. Y 1 menos 1, 0x. 0x es igual a 3 menos 2, 1. Bien. Despejar, pues podríamos despejar, pero este es uno de los casos especiales que os he dicho. ¿Vale? No sería necesario ni despejar, pero lo vamos a hacer si queréis. 0 porque número me da 1. Pues es imposible porque yo 0, si lo multiplico por el número que sea, siempre me va a dar 0. Ya se ve aquí que no hay solución. Este sería el caso de sin solución. En cualquier caso, si queréis despejar, pues lo hacemos. El 0 está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. 1 entre 0, si lo intentáis hacer con la calculadora, no vais a tener solución. Poner error, más error. Con lo cual, sin solución. Si os dais cuenta en el paso 2, pues mejor que mejor. Caso que es una ecuación sin solución. Uno de los casos especiales que os comenté. Lo vamos a mirar aquí arriba. ¿Veis? Sería este caso de aquí. Bueno, aprovecho para recordarte en este momento que si te está gustando el vídeo, le des a me gusta. Te suscribas al canal según no lo has hecho. Y que actives la campana de notificaciones para recibir avisos de nuevos vídeos. Dicho esto, continuamos con el apartado de. X más 7 es igual a 12X menos 3 menos 8X más 4. 12X menos 3 menos 8X más 4. Bueno, paso 1. Ya le vamos pillando el truco que siempre es igual. Todo lo que tenga X a la izquierda da igual. No pasaría nada si lo dejáis en la derecha. Pero yo siempre recomiendo, sobre todo cuando estéis aprendiendo, que lo paséis todo a la izquierda y ya está. Bueno, aquí veis que he cambiado el 12X de signo y el menos 8X también porque lo hemos trasladado a la izquierda. ¿Qué me quedará en la derecha? Menos 3 más 4. Y este 7 que lo estamos trasladando aquí pasará como menos 7. Bueno, vamos a proceder a hacer la suma. Bueno, los positivos serían 1 y 8, 9 y 9 menos 12 menos 3X. Y por el lado derecho, ¿qué tengo? 4 menos 3, 1 y 1 menos 7 menos 6. ¿Bien? El paso 2, reducir términos. Y por último, paso 3. Como hemos hecho otras veces, el menos 3 que está multiplicando la X. ¿Vale? Recuerda que menos 3X es lo mismo que menos 3 por X. Por eso digo que está multiplicando. Lo vamos a pasar al otro lado de la igualdad dividiendo. Dividiendo con el signo que tiene, ¿eh? Aquí no se cambia el signo. Entonces me sale que X es igual a menos entre menos más y 6 entre 3, 2. Fallo que eso os leéis cometer aquí es cambiar el signo del 3. Y no se cambia el signo, solamente que está multiplicando pasa dividiendo. Cuando cambio el signo es aquí, al principio, cuando paso de un lado al otro, del igual. Bueno, pues vamos con la última y acabamos. En la última tenemos 5X más 4 menos 6X. 5X más 4 menos 6X es igual. Bueno, ahora se nos ha desaparecido la ecuación. Vamos a esperar a ver si carga. Y procedemos a hacer el último de los apartados, ¿de acuerdo? Entonces recordar en este momento, vamos a recordar los 3 pasos que son los fundamentales. Y además os comento que estos 3 pasos son los que ya aparecían en el manual que elaboró Alwarizmi en el siglo IX. Y que se han ido usando durante siglos, o sea, hasta la actualidad. Estos 3 pasos ya venían recogidos en este manual, que fue muy utilizado durante toda la Edad Media y que se introdujo en Europa a través de Alwarizmi. Bueno, pues ya se ha cargado, como veis. Es igual a 7 menos X menos 3. 7 menos X menos 3. Bueno, pues vamos a proceder a resolverlo. Primero, primer paso, todo lo que tenga X a la izquierda, 5X menos 6X y este de aquí lo pasamos a la izquierda. Ya sabéis, menos X, pues al pasarlo, más X. ¿Qué me queda en la derecha? 7 menos 3. ¿Y qué estamos pasando? Pues este 4 positivo va a pasar al otro lado negativo. Bueno, ¿qué tenemos a la izquierda del igual? Pues 5X más 1X, 6X. Primero he hecho esto. 6X menos 6X, 0X. Este sería el paso 2, que estamos reduciendo términos. 7 menos 3, 4. 4 menos 4, 0. Bueno, este era otro de los casos especiales. ¿De acuerdo? 0X igual a 0. ¿Qué estamos calculando aquí? 0 multiplicado por qué número me da 0. Pues por el número que tú quieras. 0 por 5, 0. 0 por 6, 0. 0 por 80, 0. 0 por 1000, 0. Es decir, que siempre que más parezca esta igualdad, 0X igual a 0, obtendremos que la solución del ejercicio es infinitas soluciones. Bueno. Pues este era el último de los ejercicios. Espero que hayáis aprendido a resolver correctamente ecuaciones de primer grado. Y sin más, me despido de vosotros. Y recuerda que las mates te acompañen. ¡Hasta luego!